Entonces, cuando tú entregas un video de YouTube, el formato que acabas de hacer es un FLB, pero a lo mejor la página donde yo trabajo o el reproductor que tengo no lo detecta, pues es una buena opción para poder editarlos, convertirlos y reproducirlos a través de un conversor de video. ¿Puedo montarlo en Internet? Siempre para Internet se trata de oficializar que la calidad sea buena, pero que sea un video... El MPC, por ejemplo, el FLB es un formato muy bueno para trabajar en Internet con video, porque es un formato muy reducido, es muy liviano el archivo, pero la calidad de imagen es normal. El MPC es un poco más pesadito, pero la calidad de imagen es increíble. El MPC4 es lo que sale en Bilbao, ¿sóbalmente? Normalmente, sobre todo cuando trabajas en YouTube, no tienes problema, o sea, te acepta todos los formatos. Anteriormente, lo que hacía en YouTube era que tú subías tu video en el formato que tú lo tuvieras, y YouTube convertiría ese video en el PDF. Ahorita, la verdad es que no sé qué es el cambio de HTML5 y todo eso. Creo que ya los está reproduciendo en el HTML4 o algo así. La verdad es que no estoy muy segura. ¿En el HTML5? ¿En el HTML5? ¿En el HTML5 está manejando varios formatos, uno de ellos es el HTML4, que son ya un poquito como para alta definición, pero... ...que son propuestas que trae Apple y Microsoft y un montón de compañeros estas. Y hay una propuesta alternativa, que es la que trae Google, con un codec que ellos hicieron, que se llama... ...WebM, que es video de muy buena calidad y de muy cumplimiento. Entonces, también se puede tener un poco de alta definición sin que sea tan pesado con el archivo. Ahorita hay una guerra entre esas dos iniciativas para... a ver cuál es la que se queda. De hecho, con el cambio de HTML5 al formato normal, hay muchos problemas, por ejemplo, con el Flash, lo que se producía antes con el Flash. Muchos gráficos interactivos y cosas de animación, movimiento, interactividad, con los usuarios, ya tienen Flash. O sea, son todavía en Flash. ...pero ahorita, con el avance de los códigos, ya Flash tiende a ser un poco pesado y... ...cuando es muy... ...muy engoloso. Sí, muy engoloso. O sea, no es un formato ideal para la web. Entonces, están como cambiando las formas. ... ... ... ...